¿Por qué me como mierdas en mi relación de pareja? Durante todo este vídeo vamos a estar hablando de por qué me quedo en una relación que es tóxica y no pongo límites. Y la explicación de todo esto tiene que ver con la familia. Para poder ilustrártelo, te voy a poner el ejemplo de uno de mis pacientes que describe su situación familiar. Me cuenta en consulta, Raúl, estoy pensando en mi padre y no dejo de pensar que me ha tratado bien, pero sin embargo apoyó a mi madre, no hizo nada cuando mi madre trató de forma abusiva y no hizo nada para remediarlo, para evitarlo. Y me duele, me duele porque me llama y me siento culpable porque no se lo cojo. No quiero hablar con él porque me siento muy decepcionada con él por no haberme apoyado en ese momento tan difícil durante toda mi infancia, vaya. Me dice cuáles son los motivos que les han llevado a su padre a no protegerla de esos ataques de su madre o a su propia madre, de ese trato abusivo, de dañarla y de menospreciarla. No puedo entenderlo porque para ella lo primero debe ser tu hijo. El papel que debe desempeñar un padre sin duda es proteger, cuidar, asistir. Y esa es la función verdaderamente de un progenitor. Por eso se siente tan mal. Le digo, tienes que liberarte de todas esas ataduras, todos esos nudos que son exigencias muy concretas al respecto de cómo debió actuar tu papá o tu mamá. El motivo de que ellos existan es proteger, asistir. No, no es cierto. Eso solo existe como una exigencia u obligación dentro de tu cabeza. Por lo tanto, cada vez que tú cuelas la exigencia de cómo deben actuar los demás, te conviertes en una persona más ligada o más dependiente o en dependencia de esas personas a las que les exiges ser como a ti te gusta. Dependes todavía de tu pasado porque no eres capaz de aceptar que tu padre y tu madre no hayan sido como se supone que deben ser. Y realmente da mucha pena ser consciente de que te han educado para tragar, para consentir y para someterte. Para ser condescendiente y agradar a los demás. Para poner buena cara aunque te estén faltando al respeto. Y eso es un verdadero lastre. Toda una infancia plagada de humillaciones, de desprecios, de castigos, de ponerte en duda, de señalarte a ti con el dedo de todo lo malo que pasa en la familia. Es decir, de convertirte en el chivo expiatorio. De ataques organizados en grupo contra un solo miembro de la familia que eres tú. De luz de gas y de un sinfín de desprecios. De ultimátums, de vacío, de aplicarte la ley del hielo que han acabado dejando en ti una huella tóxica. La verdadera herencia que ha dejado tu familia tóxica en ti es la duda, la inseguridad, la falta de confianza en ti misma, la incapacidad para poder tomar decisiones con confianza. Porque no eres capaz de creer que eres suficientemente válida porque te han tratado siempre como tal. Te han condenado a tener que darle mil vueltas a cada decisión que tienes que tomar porque te falta confianza, de modo que tienes que apoyarte en el consejo de los demás, de tener que preguntarte si habré hecho bien o habré hecho mal y vivir constantemente con la duda sobre si habré actuado correctamente. Ahondo muchísimo más en nuestro curso de patrones de relación aplicados a las relaciones de pareja. Interesantísimo que te recomiendo. Lo vas a encontrar en ABC Psicólogos. Y también te tengo que decir que hemos abierto cupo para nuestra terapia de grupo online para las rupturas, renacer juntos. Plazas limitadas date prisa que están oferta durante este poquito tiempo. Sí, y sé además que todo esto que te pasa efectivamente tiene que ver con el tipo de trato que te dieron tus padres, tu papá o tu mamá o la ausencia de estos y que te ha acabado convirtiendo en una persona con límites, con dificultades para ser asertivo, para ejercer tu derecho, para no tener que negociar con tus principios. ¿Te ha pasado que con cada desprecio, cada humillación te han ido recortando como si fueras un bonsai y te has ido haciendo cada vez más pequeño o más pequeña? Y el problema es que si caes en malas manos, las manos de un narcisista, de un psicópata integrado, de una persona malvada, realmente te vas a ver en graves dificultades. Y créeme que este tipo de personas tienen un radar especial para detectar a este tipo de personas más débiles o con más dificultad para ejercer sus derechos. Y es que no sabemos la mala suerte que puede llegar a experimentar ese niño que ha acabado apegándose a la peor de las personas, al mayor de sus enemigos, su progenitor tóxico. Tenemos un papá o una mamá que son indeseables, que son malas personas, porque las malas personas también pueden ser papá o mamá. Casi un tabú hablarlo delante de una cámara, pero la sociedad avanza y yo creo que cada vez somos más críticos con nuestras parejas, pero también con nuestros papás y nuestras mamás. Y podemos hablar libremente de esto. A mí me gustaría que por aquí abajo en comentarios me pusierais a que no estáis conformes con el tipo de educación que habéis recibido. Y nos vamos a sorprender porque somos muchísimos más de los que pensamos. Efectivamente, no tener papá o no tener mamá hace que pierdas la posibilidad de una relación bonita, pero también evita la posibilidad de que tengas o de que experimentes una relación tóxica que te lleve al trauma, al trauma de infancia que va a condicionar por completo tus relaciones en el futuro. ¿Qué tiene que ver las relaciones familiares con las relaciones de pareja actuales? Una relación de pareja es la segunda oportunidad que tienes de vincularte con otra persona y necesitas volver a confiar después de que tu psicología haya sido devastada por tus padres. Vas a tener que recibir apoyo como una necesidad, una gran dependencia para aquellas personas que están acostumbradas a ser amadrinadas o apadrinadas. Con ello vas a ceder el control de todas tus decisiones y por lo tanto de tu vida a una tercera persona que se considera en posición de juzgarte constantemente. Supone esto además una enorme falta de respeto cuando la persona que lo hace efectivamente no es tu padre o tu madre. Y tu pareja probablemente te dirá que lo hace para que te vaya bien, pero con cada uno de esos consejos al final acaban sucedidos de juicios, de menosprecios, robándote así el poco control psicológico que te queda. Cómprate ese sombrero amarillo aunque vayas horroroso u horrorosa. Porque al final lo que importa no es el sombrero, es tu confianza. Es que tú tengas la confianza y la seguridad en ti mismo o en ti misma de hacer todas las cosas que quieras a pesar de que te equivoques. Porque todos esos errores o equivocaciones que tú vas a llevar a cabo por lo menos se van a ajustar a tus necesidades. Los demás toman decisiones irracionales, incoherentes todo el tiempo. Cuando fuman, cuando comen pizza o grasas saturadas o toman azúcar o beben demasiado café o trabajan en exceso o entrenan demasiado. Toma tus decisiones aunque éstas sean un error. No dudes, no preguntes, solo informa y asegúrate de que en esas aseveraciones cuando tú estás dando la información no haya ningún tipo de interrogación en esas frases. Porque si no estarás cediendo control a la otra persona. No confíes tanto en el criterio de los demás. Tú sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que quieres, sabes lo que necesitas, sabes lo que deseas. No esperes a que los demás te lo concedan o que te den el permiso. Al menos cuando te equivoques tendrás el placer de saber que estás haciendo las cosas que te gustan. Suscríbete si no lo has hecho todavía. Déjame saber si crees que es más interesante no haber tenido papás o si los has tenido y han sido realmente tóxicos. Porque me gustaría abrir un hilo o un debate más interesante que el propio vídeo. Que son vuestros comentarios, lo que vosotros tenéis que dejar. Que dejar aquí escrito, ¿no? En otros vídeos tenemos hilos súper interesantes. Me gustaría conoceros, ¿no? Un poco más. Recordar que en psicología todos los problemas tienen una solución. Te veo próximo jueves a las 11 de la mañana. Apúntate a mi terapia de grupo Regnacer Juntos para la Ruptura.